Nos encontramos en esta mañana, bueno, con una reunión muy importante, una reunión seccional que el presidente aquí, Fernando Blasevich, de la Unión Cívica Radical, nos va a comentar quiénes están presentes y el porqué de esta reunión. Hola, buenos días. Es una reunión seccional, van a estar presentes los distritos de la segunda sección. Estamos acompañados acá con Sandra París, que es diputada provincial, con Juan Manuel Batallanes, que es el secretario de Hábitat y Vivienda de Pergamino, y con Martín Genud, concejal de Varadero. Están referentes y presidentes del comité de toda la sección, y seguramente hoy vamos a estar explicando el reglamento interno del Frente Juntos, y bueno, dándonos ánimo para enfrentar estas elecciones que se vienen. Bueno, quisiera que obviamente los representantes me digan, justamente de cara a estas elecciones, bueno, cómo se presentan, cómo se sienten, y sobre todo este apoyo que hay desde la Unión Cívica Radical a la candidatura de Manes. Bueno, primero estamos muy felices de estar en la tierra de quien es nuestro candidato a diputado nacional, que es Facundo Manes. Y desde Juntos, lo que venimos a hacer desde la segunda sección es acompañar e impulsar esta candidatura para lograr, lógicamente, los mejores lugares para nuestros legisladores, tanto en el orden nacional, provincial y local. Porque la verdad es que todos tenemos el gran desafío que es de ponerle un límite a este gobierno populista, a este gobierno que no tiene en cuenta las libertades, los derechos y sobre todo la vida de cada uno de los ciudadanos. Así que lo que vamos a hacer hoy es explicar el reglamento con el que vamos a participar en las próximas elecciones, de qué manera nos vamos a coordinar para trabajar y sobre todo le pedimos a los vecinos, a los amigos de acá del distrito que se acerquen, que fiscalicen, que nos acompañen en esta fiscalización para que Facundo Manes pueda ser efectivamente la cabeza de lista de los diputados nacionales en las próximas elecciones del mes de noviembre. Bueno, también, digo, desde una ciudad tan cercana a la nuestra y que, bueno, que siempre estamos muy unidos, también uniendo, justamente apoyando esta candidatura y acompañando. Sí, la verdad que sí, muy, muy contentos también. Bueno, con los chicos de Salto y con el radicalismo de Salto tenemos una relación muy estrecha por la proximidad, ¿no es cierto?, en la distancia y para nosotros de Pergamino también es importante apoyar y acompañar esta candidatura de Facundo. Nosotros nos sentimos muy acompañados hace poco tiempo, pasamos el proceso interno de elección de autoridades en la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso hicimos un acto al que fueron tanto Gastón como Facundo y eso nos dio impulso para hacer la actual conducción del radicalismo pergamino. Y creo que lo más importante es, vemos cómo hay una esperanza en la población, no solo en los militantes radicales, de encontrar hoy una figura que pueda hacer un planteo para salir de esta situación de crisis y este momento realmente traumático que estamos viviendo a nivel global, pero que obviamente la Argentina no está exenta. Tener una salida y esa salida es hacia adelante, hacia el futuro. Facundo lo está planteando, lo está planteando conceptualmente, pero también lo está planteando, me parece, al encarnar una persona que quiere salir un poco de esta situación de la Greta, que no busca la solución mirando hacia atrás. Y bueno, la verdad que está buenísimo que eso sea a través del radicalismo para potenciar a Juntos y bueno, y obviamente llegar a lo que es la cancha final, como bien decía Sandra, que es ganar las elecciones del mes de noviembre. Así que ese entusiasmo que tenemos los militantes, lo estamos palpando y lo estamos recogiendo también cuando hacemos la campaña de adhesión a la candidatura de Facundo. Absolutamente. Bueno, también quiero escuchar la mirada, Diego, porque el apoyo a Facundo seguramente tiene un objetivo y justamente más o menos algo de lo que me dijeron ellos. ¿Están de acuerdo todos con esa teoría? Sí, obviamente. La verdad que encontramos desde el radicalismo una esperanza, pero no solo para el radicalismo y para la provincia de Buenos Aires, sino también para el país. Creo que Facundo ha tomado el compromiso de representarnos en esta elección, pero sobre todo ha tomado el compromiso de ponerse a trabajar para tener un país mejor. Y en ese camino es donde, bueno, estamos hoy aquí los militantes de la segunda sección, venimos trabajando con Fernando, con Esteban, con los chicos de Salto, en trabajar ese compromiso y en apoyar ese compromiso. Y bueno, estamos obviamente esperando estas elecciones con ansias, porque eso va a ser el puntapié inicial para este proyecto de País Distinto y trabajando obviamente desde cada uno de los lugares que nos toca para que eso se pueda dar. Si hablan de País Distinto, ¿cuál sería el primer objetivo? El primer objetivo es terminar con la grieta, trabajar todos juntos para salvar esta república, para seguir constituyendo esa democracia que Raúl Alfonsín dijo, democracia para siempre, ¿sí? Y a la democracia la debemos cuidar. Y los responsables del cuidado somos todos los ciudadanos, pero en especial los partidos políticos, porque sin partidos políticos tampoco hay democracia. ¿Y qué cosas creen que son las primeras que hay que poner en marcha? Dijeron la grieta, pero digo, ¿qué cosas son las que más les preocupan de esta época en pandemia y antes de la pandemia también? Obviamente la ocupación, la reactivación de un país. Necesitamos una economía que funcione, la gente que trabaje, que trabaje recuperar la cultura del trabajo y la educación. Son los dos pilares fundamentales que Facundo lo dice permanentemente, es entre todos construir ese sueño de tener una Argentina mejor basada en la educación y en el trabajo. Esos van a ser los dos pilares fundamentales que ya los van a escuchar a lo largo de la campaña que lleve Facundo, donde la educación es la esencia y el trabajo como forma de ascenso social. Él lo pudo hacer, educado y criado en una ciudad como Salto, se educó en la educación pública, trascendió nuestro país, pudo lograr una vida profesional exitosa y trabajando a la par. Entonces ese es el país que todos los argentinos queremos. Bueno, no sé aquí el señor. Sí, por favor. ¿Cómo va el intendente? Bueno, intendente, hoy nos visita a nuestra ciudad aquí, acompañando la candidatura también de Facundo Mano. Así es, ustedes saben que los partidos políticos en víspera de elecciones tienen un trámite inexorable, cual es en primera instancia definir la propuesta, las líneas generales y también las personas, los hombres y mujeres que vamos a representar esa idea en las ya cercanas elecciones primarias de septiembre. Así que estamos ante un extraordinario desafío y en particular el radicalismo viviendo un momento muy importante. Hemos encontrado en Facundo Mano un dirigente que nos permite visualizar un horizonte que lo estábamos buscando hace bastante tiempo y por supuesto detrás de él toda la estructura partidaria, en este caso lo de la segunda sección electoral, pero esto está en las ocho secciones de la provincia. Así que estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas, somos conscientes del momento y de la oportunidad. La Argentina está atravesando un momento crítico y en mi opinión, en mi opinión, terminal. O sea, la Argentina ni la provincia de Buenos Aires ya dan para ajustes, para correcciones. Acá hay que hacer cambios drásticos, estructurales. Hace 40 años que no crecemos, 40 años que lo que administramos es la involución permanente, o sea, siempre administrando la decadencia. Y eso se refleja en 50% de compatriotas que están en la línea de pobreza, lo que explicaba Sandra recién, la falta de una buena educación. Todo esto hoy es más difícil de ver un poco por el tema de la pandemia, que esperemos pronto se resuelva con buenas decisiones. Hoy estamos viendo cómo de un momento al otro podemos contar con 3 millones de dosis para pegar un salto de calidad. Yo creo que se administró mal la pandemia en el último año, en 2021. En 2020, a nosotros, todos los que nos tocó administrar, estábamos ante la incertidumbre de... Estábamos a la defensiva, por decirlo de alguna manera, con las medidas de prevención. Pero de la vacuna de diciembre para acá, la estrategia era vacunar rápido y todo lo posible, y eso no se dio. Lamentablemente, hace poquito ya pasamos los 100.000 compatriotas muertos. Es buena noticia que se haya abierto la cabeza para incorporar las vacunas que no estaban previstas al inicio y que más argentinos puedan tenerlas. Bueno, por último, al presidente Fernando, me imagino lo contento que voy a estar porque hay mucha gente, más allá de la que se ve en cámara, hay mucha gente aquí en esta reunión. Bien, vinieron dos representantes por distrito y algunos representantes de la juventud. Y bueno, siempre es bueno encontrarse, intercambiar, crecer, y bueno, pero siempre respetando los protocolos y todas las medidas de seguridad porque así lo ameritan estos tiempos. Bueno, entonces, para cerrar nada más, diputada, solamente quiero que me diga, todo esto que se plantea, que parece tan maravilloso, ¿lo cree posible a corto plazo? Sí, lógicamente. Necesitamos que la ciudadanía nos acompañe en esta esperanza renovada que trae hoy Facundo Manes. Facundo Manes, lo conocen acá, no hay nada más que explicar y saben que no los va a decepcionar. Así que, bueno, estamos dispuestos a trabajar por ese gran desafío que es construir la Argentina del futuro.